ENFERMEDAD DE LOS LEGIONARIOS La enfermedad de los legionarios es una forma de bronconeumonía producida por un coco gram negativo, legionela neumofila. Figura entre las 3 o 4 causas más comunes de neumonía extrahospitalaria. Aunque se identificaron más de 14 serotipos de legionela neumofila, el serotipo 1 causa más del 80% de los casos notificados de legionelosis. El microorganismo frecuentemente es hallado en el agua, particularmente en el agua cálida y estancada. La enfermedad fue reconocida por primera vez y recibió su nombre después de una epidemia de neumonía grave y para algunos mortal que se produjo en delegados de la Convención de la Legión Estadounidense de 1976, llevada a cabo en un hotel de Filadelfia. La diseminación de la infección fue rastreada hasta el sistema de aire acondicionado. Aunque personas saludables pueden contraer la infección, el riesgo es mayor en los fumadores, quienes padecen enfermedades crónicas y en aquellos pacientes con deterioro de la inmunidad celular. Los síntomas de la enfermedad típicamente comienzan alrededor de 2 a 10 días después de la infección, con malestar general, debilidad, letargia, fiebre y tos seca. Otras manifestaciones son los trastornos de la función del sistema nervioso central, el compromiso del aparato gastrointestinal, las artralgias y la elevación de la temperatura corporal que algunas veces supera los 40 grados centígrados. La presencia de neumonía junto con diarrea, hiponatremia y confusión es característica de la legionelosis. La enfermedad produce consolidación del parénquema pulmonar y alteración del intercambio gaseoso. El diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas, en estudios radiológicos y en pruebas de laboratorio especializadas para detectar la presencia del microorganismo. De estos, la prueba del antígeno urinario para legionela es relativamente económica y rápida, la cual detecta antígenos de legionela pneumofila en la orina. La prueba urinaria es de fácil obtención porque las personas con legionelosis muchas veces presentan una tos no productiva y los resultados se mantienen positivos durante semanas a pesar de la terapia antibiótica. La prueba está disponible como radioinmunoensayo y como enzimoinmunoensayo. La posible desventaja de la prueba urinaria radica en que detecta solo el cero grupo 1 de legionela pneumofila. Los métodos de cultivo permiten la identificación de otros serotipos. El tratamiento consiste en la administración de antibióticos de eficacia conocida contra legionela pneumofila. El retraso en la institución de la terapia antibiótica aumenta notablemente el índice de mortalidad. Por lo tanto, los antibióticos eficaces contra legionela pneumofila deben ser incluidos en el régimen terapéutico de la neumonía extrahospitalaria grave.